¿Son los Golden State Warriors de 2015-2016 el mejor equipo de la historia del baloncesto? Pues los números parece que indican que sí, pero en este vídeo intentaremos analizar si eso es cierto, si eso no es cierto y sobre todo intentar poner en contexto el mérito que tiene lo que están haciendo los Warriors de Stephen Curry y Steve Kerr como entrenador. Lo primero que hay que decir es que ayer por la madrugada consiguieron su victoria número 60 y son de largo el equipo que más rápido, con menos partidos, ha llegado a esas 60 victorias. Están en una proyección de superar claramente el récord de la NBA en una liga regular que son 72 victorias y 10 derrotas que consiguieron los Chicago Bulls de Michael Jordan. Para este vídeo voy a valerme de, ahí lo estáis viendo, una simulación de NBA 2K16 que sabéis que es el mejor simulador de baloncesto que hay ahora mismo en el mercado de los videojuegos para intentar probar si eso es cierto, si no, si se puede reproducir lo que están haciendo los Warriors, si la simulación es buena o no. Hace días subí a mi canal un vídeo sobre cómo 2K tenía problemas para trasladar el carry de verdad a los videojuegos. Pues eso también puede pasar con este equipo, que repercusión tiene lo bien que juega este equipo y los números estratosféricos que están consiguiendo. Lo primero que hay que decir es que comparar dos épocas o tres épocas o cuatro épocas siempre es peligroso y siempre es un poco tramposo. Comparar equipos de diferentes épocas, bueno, pues me parece que no vale para nada, ¿no? Porque Stephen Curry no existiría sin Alan Iverson, sin Michael Jordan, sin tantos otros jugadores que han inspirado lo que él ha llegado a ser, igual que tantos otros, ¿no? Los jugadores de hoy en día puede que sean más fuertes físicamente, pero todo lo que han aprendido a nivel táctico y a nivel técnico se basa en cosas que se han visto antes. Un jugador competitivo, un equipo competitivo, responde a los retos que tiene en ese momento, no a los que tendrá en el futuro. Así que si un equipo es el mejor de 1970 es porque realmente era el mejor y no necesitaba hacer cosas que necesitaría hacer ahora para poder ganar ahora, ¿no? Entonces podemos exigir a cada equipo lo que le tocaba en ese momento. Por lo tanto, comparar equipos es absurdo. Estoy seguro que cualquier equipo de la NBA de hoy ganaría a los Celtics de 1960 a un partido porque el baloncesto ha evolucionado, ¿no? Pero sin embargo, los jugadores de 1960, si fueran jugadores actuales, Bill Russell, por ejemplo, ahora sería seguro un jugador dominador porque se habría adaptado a lo que tenemos. Creo que eso se entiende. Por lo tanto, no podemos comparar estos Warriors con aquellos Bulls. No se puede. Pero lo que sí podemos comparar es cómo de competitivo es este equipo con sus contemporáneos. A día de hoy es el mejor equipo del mundo, sin duda. No solo han conseguido algo que no había conseguido nadie, que es ganar 60 victorias, ganar 60 partidos y solo perder 6, sino que lo han conseguido de una forma contundente. Partidos ajustados han perdido poquísimos, por no decir casi ninguno, porque en situaciones de estrés son buenos. En situaciones cuando están inspirados ganan cualquier partido. En partidos malos también los han ganado. Y si vemos los partidos que han perdido son partidos extremadamente malos de los Warriors, anormalmente malos de los Warriors y muy buenos de los otros equipos. Es decir, son un equipo compacto, capaz de adaptarse, capaz de imponer también su estilo de juego con una voluntad de ganar. Y eso es lo más importante que traspasa lo habitual. Porque para ganar tantos partidos en una liga como la NBA, que tiene 82 partidos, tienes que tener muchas ganas de ganar y sobre todo estar dispuesto a hacer el sacrificio y sobre todo darle importancia a todas las victorias. Si analizamos los mejores equipos de la historia en una fase regular de 82 partidos, veremos que en todos hay una constante. Ante todos tuvieron una racha muy buena de 22, 23, 24 partidos o 15 o 16 rachas muy buenas y luego hacia el final se desinflaron un poquito. Por varios motivos, creo yo, y también analizando lo que decían ellos en la época y lo que decían los analistas. Y es que realmente cuando ya tienes asegurado ser el mejor equipo de la liga, no tiene sentido ganar más partidos o menos. Es irrelevante. En el momento en el que aseguras el factor campo en todas las eliminatorias, da igual ganar 68, 75 o 53, da igual, siempre que seas el mejor. Entonces la mayoría de equipos empiezan a relajarse y digamos que se preparan físicamente para el playoff, que es donde realmente importa. Porque si haces 80 victorias y dos derrotas, pero pierdes en la primera ronda, pues evidentemente no ha servido para nada. Y luego está la presión. Les pasó también a los Bulls. Después del 72... No, en la temporada del 72-10, su objetivo era menos de 10 victorias. Es decir, un solo dígito de 10 derrotas. Perdón, un solo dígito en las derrotas. Y esa presión era... Ahí, ahí, ahí. Tenemos cuatro partidos. De hecho, perdieron en los últimos 10, perdieron tres o algo así. Y en el año siguiente les pasó lo mismo. También iban en una progresión muy buena, pero se dejaron ir. Porque vieron que tampoco era tan importante conseguir el 72-10. Conseguir el récord. Lo importante era llegar en forma al playoff. Sin embargo, eso que parece lógico, que tiene sentido lo que acabo de decir, si vemos los 10 mejores equipos de la historia, basándonos en las victorias en Liga Regular, sin contarlos de este año, si vemos los 10 mejores, solo dos de ellos no han sido campeones. Solo dos de ellos no han sido campeones. Es decir, 8 de los 10 mejores equipos de la historia en Liga Regular luego han sido campeones. Así que no es que hayan sido campeones por los números en Liga Regular, pero han sido esos números en Liga Regular porque claramente era el mejor equipo. Entonces, ¿qué mérito tiene ganar 60 partidos y perder solo 6? Porque en competiciones universitarias, amateurs, hemos visto historias de equipos que han ganado más partidos. ¿Por qué tiene tanto mérito? Primero, porque la NBA está en los mejores jugadores del mundo y creo que eso no lo discute nadie. Y algunos de los mejores equipos. También es verdad que en Europa hay equipos muy compactados, muy optimizados, pero no tienen el talento individual de las mayores estrellas de la NBA. Así que, bueno, os estaréis preguntando qué es esto de aquí que me he desviado. He hecho una simulación en la NBA para ver realmente poner en contexto lo difícil que es lo que están haciendo los Warriors. He cogido las plantillas actuales a día de hoy con jugadores que ahora están en forma, en forma, toda la plantilla actual a día de hoy y he puesto los mejores jugadores de la Liga, los he fichado de su equipo a los Warriors. Hacer trades, hacer cambios. Entonces, los Warriors han tenido literalmente el mejor equipo posible a día de hoy y a ver cuántas victorias conseguían. Está LeBron James, está Kevin Durant, está Kao y Lennar, que se han enfadado, por cierto, mucho entre ellos porque no pueden ser los tres titulares. Chris Paul, Westbrook, Anthony Davis, Cousins, ¿de acuerdo? Todos los jugadores buenos de los Warriors, más estos buenos también de los Warriors. Así que he conseguido el mejor equipo con el efecto de que, además, que todos los buenos están aquí, que se los he quitado a los otros equipos. Así que la brecha, digamos, que es el mejor equipo imaginable, ¿vale? El mejor equipo posible. Bueno, pues haciendo una simulación intentando manejar los egos de los jugadores para que no estuvieran enfadados por no jugar tanto, hemos conseguido, o NBA 2K16, el juego, ha decidido o ha hecho la simulación de que ese equipo consiguiera 79 victorias y 3 derrotas, ¿vale? Algo totalmente impensable, pero, de momento, los Warriors, al nivel que van, la proyección podría ser perfectamente de, no sé, 75-7 o 74-8, que no estaría tan lejos de el mejor equipo posible de toda la historia, ¿no? Y eso nos lleva a una última reflexión. ¿Serían mejor los Warriors si tuvieran a Kevin Durant? ¿Serían mejor los Warriors si tuvieran a Margasol? ¿O a Cousins? No lo sé. Porque la química, y veis que en esta simulación, bueno, al final me convertí en campeón, arrasando, ganando de 40 puntos todos los partidos, pero la química del equipo estaba a cero, no había química. Tampoco creo que eso fuera así, ¿no? Si ganas, al final hay buen rollo. Pero, ¿cómo manejarías esos egos? ¿Qué parte del éxito de los Warriors no es justamente eso? El manejar egos, el que Damon Green diga, bueno, yo hago un triple doble cada semana, pero, eh, sé aceptar mi rol, no soy la estrella del equipo, ¿no? Iguodala, Barbosa, Bogut, ellos aceptan no ser la estrella del equipo porque la estrella es Curry, ¿no? Sin embargo, ellos aportan. ¿Hasta qué punto encajar esas piezas es más importante que la suma de talento individual? No lo sé. En cualquier caso, veremos hasta dónde llegan, pero hay que poner en contexto que lo que están haciendo es absolutamente extraordinario. No lo hemos visto nunca. No sé si son el mejor equipo de la NBA, pero, desde luego, por lo que han demostrado esa temporada, están muy cerca de serlo. Y, ojo, porque los San Antonio Spurs están en una proyección de acabar entre los 10 mejores de la historia. de los 10 mejores equipos de la historia. ¿Serán el tercer equipo de esos 10 mejores que no consigue el título? ¿Le arrebatarán el título a los Warriors? ¿Los Warriors sean el primer equipo que no gana la liga pasando de 68 victorias? Habrá que esperar para verlo. Espero que os haya gustado. Más vídeos en el canal de Kia en Zona y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!